hola amigos de jorge ramos y su ganga bienvenidos a la otra cara del fútbol carrito me está matando me van a echar seguimos con el tema del mundial hay que dar perdón hay que dar todavía el premio a a ver quién es a ver quién es a lo carlito qué pasó corte corte que estoy grabando el vídeo de verdad que este carlito me llama por teléfono el productor una cosa impresionante pero bueno porque la gente lo pide el premio sandrín la tarjeta amarilla la tarjeta roja premio sandrín y cornetas que pongan por supuesto para los alemanes y para todos aquellos que fueron a alemania me contaron un chiste el otro día dice que el papa el argentino le pidió al barba ayudarnos por favor a ganar la copa del mundo y el barba le dijo no no si gana argentina son 40 millones de gente felices en cambio si pierde argentina es el resto del mundo que se pone feliz así que por eso ayudó a la selección de alemania no porque algunos no van a ganar absolutamente nunca van a jugar una final y entonces el barba ayudó a todos eso para que por lo menos gocen un poquito con la derrota argentina ahora entiendo los dedos americanistas la verdad que me siento así porque están los americanistas son los anti americanistas en este mundial confirmado están los argentinos y los anti argentinos tarjeta amarilla para la fifa que le dio el premio el mejor jugador del mundial a messi 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 que sigue siendo messi a ver si es messi algún día se lo tenía agradado a james rodríguez y tarjeta roja por favor por favor por favor fifa el mejor arquero del mundial portero como de noia me mochoa tú no lo vieron a me mochoa lo que lo que atajó contra brasil con el con el con esta gran brasil una de las mejores mejores brasil no importa que vea sea el peor brasil de historia pero atajó partidazo roja para la fifa porque no le dieron el premio al mejor arquero al señor ve mochoa sigan participando regresamos a jorge ramos y su ganga